Mira que mi bici va a darme prisa Yo coro, yo coro detrás de ella Tú sabes lo que quiero, yo quiero la playera Anticapitalista, mira que mi zeta la lleno de fruta Camino por la calle de balbamera Tú sabes lo que quiero, yo quiero la bombilla Anticapitalista La, 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 awanta La, la, awanta La, la, awanta Anticapitalista Mira que el chequeque, él es tan bueno Lo llamo el ganchito en nuestro bucario Tú sabes lo que quiero, yo quiero la cunga Anticapitalista Mira la locura que se oscura en la villa No me quedaré porque el rapazo de bomba Tú sabes lo que quiero, yo quiero la cunga Anticapitalista La, 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 awanta La, la, awanta La, la, awanta Anticapitalista Un cacho justiciero La trope integrada por el prisionero Tres soldados, un sarjeto, protección del santo No le mates el perdón, viene en camino Cinta colorada por la tierra sagrada Guarda, no te quedas callada No te tomas de buen nudo por escracho sistema Dale juntos a esta voz Anticapitalista Dale juntos a esta voz Anticapitalista La, la, awanta La, la, awanta La la, awantá, anti-capitalista La la, awantá, la la, awantá La la, awantá, anti-capitalista La la, awantá, anti-capitalista